El festín de Tiggy. Los dúbidus están muy emocionados esta mañana. Y yo sé por qué. ¡Mira! Las flores de Tikapila florecieron. Los dúbidus aman esas flores. Son muy hermosas. Y también son deliciosas. Pero los dúbidus le temen a Tikapila y no pueden recogerlas. ¿En serio? Sí, y los entiendo. Y los dúbidus son los únicos que podrían recogerlas. Los demás se... ¡Didi, no! ¡Vas a... ¡Couch! Espinas. Por eso no las comemos. ¡Didi, aquí estás! ¡Te he estado buscando en todas partes! ¿Qué sucede, Miu Miu? ¡Es Tiggy! ¡Está en problemas! ¿Ves lo que digo? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Desastre mágico! ¡Eso no suena nada bien! ¿Por qué no lo ayudas, Miu Miu? ¡Ya lo intenté! Quizás tú tengas más suerte. ¡No! ¡Oh! ¡Es un desastre! ¿Qué sucede, Tiggy? Le prometí al alcalde Fefel un almuerzo sopresa, pero no sé qué cocinar. está bien, Tiggy. Tómate tu tiempo. ¿Cuándo vendrá? ¡Ay! Y no sé qué voy a hacer. Hay cosas deliciosas aquí ¿Qué te parece un pastel de patatas? Oh, una torre inclinada de chocolate Oh, ¿dulces bombas de bizcocho? ¿Lo ven? Hay muchas recetas deliciosas en mi libro Oh, ¿y qué tiene de malo? ¿Cómo escoger el plato perfecto para el alcalde? ¿Ah? Quizás un poco de mi magia te pueda ayudar ¡Sí! ¡Por favor, Didi! Solo faltan dos horas para el almuerzo Debemos apresurarnos y ayudar O el alcalde Fefel no tendrá absolutamente nada que comer ¡Chapada Didi-Bidi! ¡Que la magia venga a mí! ¡Tarán! ¡Ajá! ¡Hechizo para aclarar la mente! Una vez decidas, nada te hará cambiar de opinión por dos horas ¡Suena perfecto! ¡Aquí voy! ¡Chapada Didi-Bidi! ¡Que Tiggy cocine una receta deliciosa! ¡Oh! 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 ¡Oh una torre inclinada de chocolate. Oh, dulces bombas de bizcocho. ¡Genial! Tarta de flores ticapila. Me pregunto por qué nunca lo hice antes. Nino, tú ayúdame con la masa. Didi, tú y yo iremos por las flores. Pero, Tiggy. Solo espero que consigamos suficientes flores ticapila para nuestra tarta. Oh, mira, hay muchas flores. Esto será fácil. ¡Auch! Intenté decírtelo. ¿Cómo conseguiremos las flores, Didi? Nino dijo que los dúbidos no se lastiman, pero... ¡Genial! Gracias, Didi. ¡Ya vuelvo! ¡Pero, pero, Tiggy! Así es. Vamos a las flores ticapila. ¿Están listos? ¿Por qué no vienen? Eso es lo que intento decirte. Los dúbidos le temen a ticapila. Por eso no van al campo. Seguro puedes hacer algo más. No, Didi. El único plato que haré para el alcalde Feffel será tarta de flores ticapila. Necesito esas flores. Oh, todo esto me ha dado hambre. Ah, está bien. ¿Quién quiere emparedado? Aquí tienen. Los dúbidos aman los emparedados. ¡Claro! Dúbidos. ¿Buscarían las flores si Tiggy les da muchos emparedados? ¿De verdad lo harán si les doy 100 emparedados? Trato hecho. ¡Genial! Tú ve a casa y haz los emparedados. Y yo iré con los dúbidos. Ajá. Está bien. Ticapila está dormida. ¡Imposible! ¡Me encantan todos! No es la hora del almuerzo aún, pero... Mi estómago no puede esperar lo que Tiggy preparó. Ya falta poco. Aquí están. ¡Cien emparedados! ¡Todo está listo! Solo faltan las flores. No te preocupes, Tiggy. Estoy seguro de que Diddy lo tiene todo bajo control. Ustedes pueden. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Vamos! Prometimos ayudar a Tiggy, ¿recuerdan? Y quieren sus emparedados, ¿no es así? ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Mostaza mágica! ¡Las tenemos! ¡Vamos! ¡Es hora de los emparedados! ¡Oh! ¡Hola, alcalde Fefel! ¡Tome asiento! Muchas gracias, Nino. Estoy bastante emocionado por este almuerzo. ¿Alguna idea de qué podría ser? Podría ser cualquier cosa. ¿Quiere una limonada mientras espera? ¡El alcalde ya está aquí! ¡Rápido! ¡Entren por detrás antes de que él los vea! ¡Ah! ¡Las tienen! ¡Bien hecho, Didi! ¡Bien! 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 ¡Bien Aquí viene, alcalde Feffel, y le diré que será todo un banquete. Bien. Estoy muy emocionado por esto. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Cuidado! ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Mi tarta! ¿Qué le diré al alcalde? Solo tengo... ¡Emparedados! ¡Mi plato favorito de todo el mundo! ¿Cómo es que lo sabes? Bueno, tuve un poco de ayuda de Didi y Nino. Y los dúbidos. ¡Mi, mi! ¡Mi, mi, 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 mi. No puedo decidir qué hacer. Es uno de esos días. ¿Por qué no guardas la varita y luego decides? ¿Qué hago? ¡Cuidado con eso, Didi! Debería practicar mis hechizos. No. Bueno, ¿por qué no, um, horneamos? Sí, hagamos un pastel. ¿Pastel? ¡Gran idea, Nino! Podríamos hacerlo con magia. Tengo una mejor idea. ¡Vamos de paseo! ¡Sí! ¡Demos un mágico y divertido paseo! ¿Un paseo mágico? Mejor un rompecabezas. Sí, y sin nada mágico. Ah, bueno. ¡Armarlos es divertido! ¡Buscaré el gran rompecabezas chimbo! ¡Buena idea, Didi! ¿Va así? No. ¿Qué tal así? Creo que ahí no. Intenta con este. No, ese no es. Intenta con ese. Esto llevará mucho tiempo, Nino. Tal vez de otra manera. Una manera más mágica. Didi, podemos hacerlo sin magia. ¡Vamos, Nino! Un pequeño hechizo no te hará daño. ¿Tenemos qué? Sí, Nino. Nada podrá salir mal. ¡Chapada, Didi, Didi! ¡Que la magia venga a mí! ¡Tarán! Solo un hechizo, Didi. Recuerda. Sí, sí. Tranquilízate, Nino. ¡Chapada, Didi, Didi! ¡Que las piezas del tablero se muevan para mí! ¡Ten cuidado, Didi! ¡Descuida, Nino! ¡Puedo controlarlo! ¡Va deprisa, Didi! ¡No puedo ver! ¡Sé que puedo! ¡Vamos, Tardellino! ¡Nino! ¡Ya se acabó! Creo que ese ha sido el mejor hechizo que he hecho, Nino. ¡Me salió perfecto! ¿No? ¡Di, Didi, mira! ¡Oh! ¡Mi torbellino mágico sigue aquí! ¡Es muy lindo! ¡Es grande y brillante! ¡Viene! ¡Hacia acá! ¡Eso no estuvo bien! ¡Monos mágicos! ¡Mi varita! ¡Vamos, Nino! ¡Debemos recuperarla! ¡Pervellino malo! ¡Dame mi varita! ¡No! 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 ¡Lo siento, Doobidus! ¡Debo correr! ¡El torbellino tiene mi varita! Tal vez debería quedársela. ¡Oh, oh! ¡La casa de Tiggy! ¡Tiggy, cuidado! ¿Qué ocurre? Didi, ¿tú hiciste esto? Tal vez... sí. ¡Cuidado! ¡Ahí viene! ¡Ah! Te ayudaremos luego, Tiggy. Conozco un hechizo. No, no. Descuida. Gracias. ¡Vamos, Nino! ¡Se va a escapar! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡ Torbellino, uno mágico. Hace un momento hice un hechizo para armar nuestro rompecabezas, pero le encantó tanto girar que ahora está fuera de control haciendo desastres. Como la casa de Tiggy y los dúbidos y tus cartas. Sabía que tú y tu magia tenían algo que ver en esto, Didi. No recojas las cartas. Ve y atrapa a ese torbellino. Gracias, Charlie. ¿Viste dónde fue, Nino? Oh, oh. Lo veo. Oh, y va más rápido. Oh, no. Atrapémoslo antes de que cause más problemas. ¿A dónde se fue? No lo veo. Yo tampoco. Tal vez ya se fue. Oh, no. ¿Aún tiene mi varita? Sí. ¿Aún la tiene? Oh. Ahí está. Eso me alivia. ¿Qué? Él aún tiene tu varita. ¿Dónde está el torbellino? Parecía que venía hacia acá ¡Mi cabeza está dando vueltas! ¡Torbellino malo! ¡Baja el alcalde! ¡No creo que eso sea buena idea! Creo que esto es tuyo ¡Mi varita! Gracias al alcalde Feffel Haré un hechizo para detenerlo ¡No! Gracias, Didi Pero no creo que la magia pueda ayudarnos Con eso Entonces, ¿qué hacemos? El torbellino se cansará, se detendrá y luego se irá Sí, pero el torbellino podría destruir muchas más cosas antes de cansarse Debemos mantenernos a salvo hasta entonces ¡Tengo una idea! Bien, escuchen Traer hojas fue una gran idea, Nino El torbellino amará esparcirlas ¿Están todos listos? Casi Solo falta Charlie Aquí lo tienes, Didi Es el paracaídas que utilizaba para entregar las cartas en lugares lejanos ¡Perfecto! ¡Gracias, Charlie! ¡Bien! ¡Vayan a sus lugares! ¡Dúbidos! ¿Están listos? ¡Aquí vamos! ¡Buena suerte a todos! ¡Adelante! Ahí está Ya escuchó a los dúbidos Oh, torbellino mágico, acércate un poco ¡Dúbidos! ¡Debemos hacer que se canse! ¡Hágan lo suyo! ¡Oh, mírenlos brincar! ¡Dúbidos! ¡Sí! ¡El torbellino se está cansando! ¡Miren! ¡La magia sale! ¡El torbellino se desvanece! Sí, así son los dúbidos ¡Genial! ¡Buen trabajo, dúbidos! ¡Bien hecho! ¡Ningún torbellino! ¡Definitivamente se fue! ¡Sí! ¡Gran idea la tuya, Didi! ¡Gracias a todos! Y lo siento por haber ocasionado todo esto ¡Descuida, Didi! Me diste la oportunidad de usar mi viejo paracaídas Y no me divertía tanto desde que me quedé atrapado en una tirolina Entonces, ¿qué haremos ahora, chicos? ¿Qué tal un rompecabezas? ¿Qué tal? ¡No! ¿Qué tal? ¡No! �除了 Gracias por ver el video.